Muy buenas amigos domingueros y domingueras, troll cual al aparato y bienvenidos a un nuevo vídeo filtración a mi canal. Hoy se han revelado ciertas filtraciones de la revista CoroCoro, aunque en el momento en el que estoy grabando solamente se ha revelado la scan del Grimer de Alola, aunque hay rondando alguna información adicional que aún está sin confirmar, pero como vídeo informativo, que más que dejarlo por aquí, así que vamos a pasar a la chicha del vídeo de hoy. Como bien estaréis viendo en el vídeo, se ha revelado una scan de la revista CoroCoro en la cual podemos ver un Grimer con una apariencia un tanto extraña. Se dice que combinaría los tipos Venem y Siniestro. La verdad que viendo esta generación hay un montón de Pokémon que están adquiriendo el tipo Siniestro en sus formas Alola, como Rattata, Raticate y Meowth, aparte de este Grimer y el posible Moog y Persian que podrían venirse y que aún no nos han revelado. Por otro lado nos han dejado una información bastante llamativa, aunque carecemos por desgracia de imágenes que puedan mostrar dicha información, por lo que aún no se puede confirmar. La fuente asegura que la evolución del dragón Janmoho cuenta con los tipos Dragon Lucha. La verdad que es una combinación de tipos bastante guay y no vista aún, aunque viéndolo por el lado de competición vemos que sería un Pokémon muy débil al tipo Hada. Además esta misma fuente nos dice que se conocerá la línea evolutiva al completo de Janmoho y que esta está en la CoroCoro. Su evolución será conocida en Japón como Yarango y la evolución de este se llamaría Yararanga. Y toda esta información una vez más sigue sin confirmarse hasta ver las imágenes o las scans. Como último nos han lanzado que el misterioso Pokémon Código Cero, además de cambiar de tipo según el objeto que lleve equipado, algo que parece asimilarse mucho al tema de Arceus con las tablas, contará con una evolución cuyo nombre japonés es Shirujiabi. Se dice que esta capacidad que tiene para cambiar su tipo basado en el elemento de retención se conocerá como AR System en inglés. Como último se han sacado algunas imágenes que os iré dejando por aquí sobre ciertas partes de los gameplays como por ejemplo la elección de los iniciales, combates con ellos, la visita a una tienda de ropa, al centro Pokémon con una tienda que desconocemos parecida a un Starbucks y la típica tienda de Pokémon. Además la presencia de la enfermera Joy en el centro Pokémon, como buen centro Pokémon que es. Además también aparecen imágenes de la prueba insular en la que aparece el tótem del Raticate a Lola y como el usuario se brinda a echar fotos a un Janmoor. Además varios medios han tenido el privilegio de jugar las primeras dos horas de la versión final de Pokémon Solo y Luna trayendo consigo varios nuevos detalles e impresiones de los próximos títulos de Pokémon. Hemos recolectado bastante información que nos ha parecido destacable que hablan desde la dificultad del juego hasta el número total de Pokémon. Vamos a dar con los detalles que son los siguientes. Uno de ellos es que los eventos iniciales del juego transcurren a lo largo de varios días, con el jugador volviendo a casa en la noche y regresando al día siguiente. Por ejemplo el primer día el jugador llega a Lola pero en el segundo es cuando recibe a su Pokémon inicial. El ritmo de juego al menos en las primeras horas de partida es algo lento y no precisamente por dar la sensación de ser el eterno tutorial de otros títulos del género sino porque esta vez no seremos completamente libres al estilo de las tres primeras generaciones en cuestión de minutos. Esto deja entre ver que nos encontraremos con una historia bastante larga. Cuando recibes tu primer Pokémon te instan a enseñárselo a tu madre. Es un pequeño gesto pero en el que hay una cierta carga, un cambio de perspectiva. Podríamos llamarlo inmersión pero la palabra correcta es historia. También contamos con una pequeña señal en el mapa en la parte inferior de la pantalla que nos indica en todo momento a dónde dirigirnos a continuación. La rotondés a menudo nos dejará consejos basados en los últimos acontecimientos para averiguar qué hacer a continuación. Ahora los líderes de gimnasio son sustituidos por capitanes y en vez de tener que superar gimnasios simplemente luchando ahora tendremos que enfrentarnos a siete pruebas por cada una de las cuatro Islas de Alola. Hay tres desafíos por cada Isla de Alola. Enfrentarse a las pruebas de los capitanes que usualmente tienen que ver con resolver puzzle o encontrar ciertos objetos, enfrentarse a los Pokémon dominantes que pueden llamar a Pokémon aliados y son mucho más grandes de lo normal y finalmente enfrentarse al poderoso Kajuna de la región. Cada Kajuna cuenta con equipos poderosos incluyendo al Pokémon guardián de la Isla. En el caso de Melemele el Kajuna Caudan tiene a Tapu Goko. La mayoría de reporteros que pudieron probarlo destacan el aspecto de la verticalidad. En Alola se encuentra una variedad de relieves muy diversa nunca antes vista en Pokémon además del sistema de movimiento por cuadrícula ha sido eliminado completamente. Anteriormente las batallas contra entrenadores iniciaban cuando te ponías directamente enfrente de ellos pero ahora dependerá de tanto la proximidad como la velocidad por lo que hay un nuevo elemento de sigilo para saltarse las batallas. Basada en la cantidad de Pokémon que se han encontrado un reportero especula que en total podría haber entre 80 y 90 nuevos Pokémon. Y uno último además menciona que le parece que la dificultad de los combates ha aumentado ya que desde el principio del juego se podrá ver a entrenadores usando estrategias más inteligentes como usar atacas de cambio de estado y ha tenido que usar muchas más pociones al inicio del juego que de costumbre. Y hasta aquí la información que nos han dejado hasta este momento en el que estoy grabando sobre las filtraciones de la CoroCoro por lo que probablemente cuando veáis este vídeo es muy posible que se revelen más cosita pero ya lo traeremos en un resumen en el análisis de la información que nos traigan el próximo viernes. Además estoy preparando un vídeo bastante bueno sobre el tema de las formas de Lola el cual os voy a adelantar la miniatura y os dejo la intriga de lo que contendrá el vídeo para mañana por lo que os esperaré por aquí. Y creo que no me dejo nada en el tintero por lo que os animaría que dejaréis un buen like que sé que lo haréis, dejar comentarios con todo lo que penséis sobre las filtraciones o el asqueroso Grimer de Lola y además os incito a que os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones del canal ya que algunas veces la feed los pasa por alto y no os avisa. Así podéis saber con seguridad que en el momento que suba algún vídeo siempre os va a avisar en cualquiera de los dispositivos que tengáis enlazados a vuestra cuenta. Para activarlo solamente le tenéis que dar a la campanita que hay al lado del botón de suscripción y posteriormente chequeáis la caja para recibir las notificaciones que como he dicho las recibiréis en cualquier dispositivo. Dicho esto os invito a que me sigáis por las redes sociales ya que dejo mucho contenido como noticias, información de última hora y alguna contra tontería. Aquí os dejo mi twitter y mi facebook y también lo tenéis en la descripción. Dicho todo esto me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!